There's a Temple Update. Esto es Update Ahora. Hola, soy Tomás Hernández con Lo Óptimo. Muchos estudiantes de la Universidad de Temple comenzaron el día con shock este viernes por la mañana. En la calle 10 de Cecil B. Moore Avenue, muchos coches fueron encontrados con ventanas rotas. En este momento, no se han encontrado motivos y el sofisticoso sigue siendo desconocido. Hoy en Pittsburgh, se tendrá la funeral de Rosie Malinger. Malinger fue la víctima más mayor del tiroteo y tenía 97 años. Ella asistió al Tree of Life por 60 años. Venezuela se enfrenta a una de las peores crisis humanitarias del mundo. La pobreza extrema es del 40%. Los niños se están muriendo de desnutrición y millones han abanado el país. Esta realidad tan difícil ha hecho que las madres renunciaron a sus hijos y como resultado, hay muchos niños en las calles. En Clima El fin de semana, el lunes será lluvioso y soleado. El sábado será lluvioso con temperaturas en los 50 altos. El domingo será soleado y las temperaturas serán en los altos 50 también. Y el lunes será lluvioso con temperaturas en los bajos 50. Esto es todo por hoy. Para más cosquenos en las redes sociales, soy Tomás Hernández y hasta la próxima. ¡Gracias por ver el video! 10 6 10 10 11 11 15 15 15 16 16 18